Bueno, pues ya se encuentra aquí Alonso Escalante, que tiene un octubre con muchos eventos por el Cervantino. Alonso, ¿cómo estás? Y así ha sido el año, de hecho. En general, ¿verdad? No solo octubre. Un año con... Salvo tu descanso de enero por la feria a partir de febrero ya. Así es. Y bueno, pues lo que tendremos este fin de semana, Arnoldo, es una representación teatral en el marco del Festival Internacional Cervantino. Esta vez con un tema relacionado muy directamente con la conmemoración de los 400 años de la muerte de Miguel Cervantes Saavedra. Se trata de una obra que se llama Los Espejos de Don Quijote. Y me parece que es interesante echarle un vistazo a una puesta en escena, una apuesta además, hecha con el propósito estricto de esta celebración de teatro contemporáneo. Se trata de una compañía española que se llama Pánico Escénico, que se ha caracterizado... Pánico Escénico, así es, por hacer... Qué bonito nombre. Sí, es buenísimo. Por hacer teatro de vanguardia, teatro que se permite rebasar un poquito o mucho a veces las fronteras del teatro convencional. Esperar cosas diferentes en este Cervantes y Shakespeare que se encuentran... Podremos hacerlo, seguramente. Es de estas compañías que pugnan por derribar la cuarta pared, esta que se dice que queda frente... Entre el espectador y el artista. Y proponen ya desde el nombre mismo y la forma en la que está planteada esta obra, una visita a dos personas que nos resultan muy conocidos y que a veces los damos ya también por sabidos al 100%. Y ya como decías, en esta obra hay un encuentro hipotético entre Cervantes y Shakespeare en el que se disputan, además, ambos el amor de una tercera que se llama Dorotea. Y que esta disputa y la interacción que tienen entre los dos permite estar visitando también mucho de la obra y de la personalidad de cada uno de los actores, de los autores. ¿Es obra por encargo o es una...? Es una obra por encargo en España, así es. En España, por las conmemoraciones cervantinas. Así es. Apenas... Y escrita por el mismo equipo de Paneco Escénico, el texto teatral. Así es. Alberto Herrero es el director y dramaturgo de esta obra y es parte de la compañía. Muchas de las obras que presenta esta compañía son de su propia autoría. Usando textos, obviamente, de Cervantes y de Shakespeare, pero... Sí, y aportando mucha información que me parece que también tendrá algo de una pedagogía poco convencional, una pedagogía que nos llega casi sin darnos cuenta en datos, en conocimientos. Un Cervantes que está alindando entre lo cervantino y lo quijotesco y de regreso, en donde no se sabe bien a bien quién inspiró a quién, pero que nos plantea esta posibilidad de estar jugando con personajes y con situaciones que hubiera sido muy bueno que ocurrieran, ya que fueron contemporáneos. Y van a ocurrir en el teatro. Así es, van a ocurrir. Es una realidad. Entonces, bueno, pues tendremos dos funciones este fin de semana, el viernes 14 a las 20 horas y el sábado 15 a las 19 horas, todas estas en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario. Además, tiene menor cupo. ¿Qué lleno tuviste el domingo? Sí, con los conciertos de Brandenburgo. Yo creo que fue una muy buena audiencia y una buena experiencia frente a este ensamble de Rucco. Y este no va a ser menos. Me parece que es una obra que vale la pena conocer. Es una forma novedosa de aproximarse a Cervantes, al Quijote y a Shakespeare mismo, que es un convidado en esta puesta en escena. De forma tangencial, pero bueno, creo que no tanto. Y los boletos que nos traes para regalar a nuestro público son para el sábado a las 7 de la noche, la segunda función. Dos pases dobles. Estamos viendo ahí imágenes de la obra. Así es. Muy bien. Y bueno, seguirán los eventos del Cervantino, después del Teatro, más cosas. Todavía tendremos algo. Tenemos al Ballet Nacional de Holanda, una de las 5 mejores compañías de ballet del mundo que no hay que perderse. Para niños esta vez, ¿no? Esta vez en el Cervantino no tendremos. No tendremos, pero tenemos otras cosas por delante todavía. Vienes a platicar del Ballet de Holanda la semana que entra. Así es. Por aquí nos vemos sin invitas. Entonces, Los Espejos de Don Quijote. Es la obra que este fin de semana se lleva a cabo. Y recuerde, dos pases dobles para el sábado a las 7 de la noche. Lo comunicamos en nuestras redes sociales en un momento más para que puedan ahí pedirlos. Las primeras personas que lo hagan, se los llevan. Voy a una pausa, regresamos. Gracias, Alonso. Gracias, Magdalena. Gracias. Gracias.